Dar esas felicitaciones al pueblo dominicano por esa muestra de civismo que a mucha diferencia de otras contiendas electorales anteriores vimos que pasaron sin incidentes mayores en donde se pudiera poner en riesgo lo que es la integridad y la seguridad de las personas. Felicitar y darle nuestra mayor hospitalidad a los observadores internacionales que estuvieron acá y estuvieron muy satisfechos con todo el proceso y sobre todo alabando muchísimo la organización del presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques a quien le quiero enviar de manera muy particular y personal mis felicitaciones y él sabe que no esperaba menos de él porque es una persona de muy alta valía y que por supuesto en cada uno de los puestos que esté va a hacer su mejor trabajo. Hablando de la seguridad y eso fue uno de los temas que tocamos ayer nunca se había visto que en unas elecciones presidenciales o de cualquier otra pero en este caso tan particular que las presidenciales la Junta estuviera a puerta abiertas, no estuviera cercada, no hubiera un desvío de avenidas por otros lugares y eso dio en su momento a lucir lo que era la seguridad y la tranquilidad con lo cual se tenía esperado que se realizaran estos comicios y sobre todo una organización que tuvo sus aristas, sus pequeñas vetas de colores por algunos ciudadanos que se quejaban de que habían sido cambiados de lugar, de que aparecían en otros países, de que el colegio electoral lo habían trasladado a otra zona, principalmente eso ocurrió en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, muchos dominicanos se quejaban de que iban al colegio electoral donde habían votado anteriormente y ya no estaba y era mucha la distancia que tenía que recorrer. Pero sobre todo, sobre todo, hoy lunes quiero decir que todo lo que en este programa teníamos meses diciendo, todo está ahí, Omar ganó de una manera bien importante y con un margen relevante a lo que fue su opositor en este caso, el cual vamos a entrar más en detalle, pero sobre todo tenemos aquí a nuestro politólogo de cabecera que traemos un análisis espectacular respecto a lo que es la historia de las votaciones en República Dominicana y cómo se ven algunas cosas. Me preocupa mucho lo que es el síndrome de Ubris y ustedes saben que lo vamos a hablar, esa necesidad imperiosa y esa adicción al poder, esa necesidad de estar. ¿Y qué va a pasar con aquellos que probablemente ya están enfilando sus cañones para el 28? Miren, estas son las cosas y las ventajas que tienen plataformas que tienen psiquiatras en su elenco de trabajo. Nosotros tenemos aquí a la doctora Itche, que es una eminencia en su profesión y estaremos hablando y analizando las situaciones que van a enfrentar muchas personas que están enfrentando la pérdida en este momento. Es importante también que ustedes entiendan y escuchen de nuestra parte lo siguiente. Jamel ya ha dicho algo por mi parte y de parte de Colombia Alcántara, me corresponde agradecer, señores, el éxito rotundo de esta cobertura que llevamos a cabo. Esos números que mencionaron las chicas de cientos de miles de interacciones, de tener simultáneamente más de 20 mil personas conectadas en vivo, simultáneamente. Eso es una gran cosa, es un gran hito para una plataforma como esta. Nosotros agradecemos grandemente su sintonía, su simpatía. Y agradecemos a la gente que donó por Superchat, agradecemos a la gente que comentó y que se hizo eco de que esta transmisión se estaba llevando a cabo. Queremos aprovechar nuevamente para reiterar el agradecimiento al equipo técnico nuestro, a Vladimir Domínguez, Kuki, Zuna, Diego Almonte, a Melvin Perdomo, a Angie, y a todo el equipo, a Kaleva, a todo el equipo que estuvo con nosotros desde la mañana hasta horas de la tarde, casi la medianoche. Por esto nosotros estamos agradecidos del equipo que nos apoya, de Osvaldo Ríos y toda la gente que tiene que ver con temas de redes y el impacto que estamos teniendo. Nosotros con el compromiso de llevar información importante, de llevar profesionales a sus casas, agradecemos a la gente que comentó que inmediatamente veían esta transmisión y veían ese look azul bien iluminado, bien bonito que teníamos. La gente se detenía ahí, emitía sus comentarios. Nosotros tenemos hoy que dar los detalles tácitos de qué pasó en las elecciones 20, 24 de República Dominicana. Y como siempre para eso tenemos a Jamel Castro que se destaca con las informaciones. Bueno, así es. Toda nuestra audiencia que no estuvo en sintonía con nosotros durante el día de ayer, esas ocho horas donde estuvimos dando cobertura de estas elecciones. O aún si usted estuvo en sintonía con nosotros, está bien refrescar la información y actualizarnos, porque como usted sabe, todavía ayer a las nueve y media de la noche faltaban más de 10 mil votos por computar. En el transcurso del día de hoy todavía seguimos a 10 mil colegios, exactamente. 10 mil colegios por computar, ya sabemos cuáles van a ser los resultados finales, pero ese porcentaje y esos números, esas cantidades de votos irán variando en el transcurso del día de hoy hasta que finalmente se concluya el proceso de conteo de los votos. Como ya todos sabemos, el presidente Luis Abinader gana las elecciones 2024 en primera vuelta para los que no lo creían. Tiene cuatro años más y estará pues haciendo lo que será dos mandatos consecutivos. Ahí tenemos en pantalla una foto de anoche, a las 10 de la noche, cuando él estuvo convocando al pueblo dominicano. Y pues estuvo básicamente felicitando al mismo pueblo dominicano, agradeciendo a los dominicanos por ser tan bondadosos, como él dijo, en las urnas con relación a él. Y pues por supuesto celebrando con su familia y con los miembros más importantes del equipo, de la cúpula del PRM, esta victoria tan contundente que tuvieron. Abel Martínez y Leonel Fernández, pues los principales opositores de Luis Abinader, lo estuvieron felicitando poco después del cierre de los colegios electorales. Leonel puso un tuit diciendo que él, ahí está, que hizo una llamada telefónica al presidente Luis Abinader para felicitarlo. Abel Martínez tenía un video ya prehecho, pregrabado, me imagino yo, cuando salió ahí toda una producción, me imagino que lo tenía bien guardadito, porque él sabía que no le tocaba ganar en estas elecciones, lo estuvo publicando también en su cuenta de Instagram, felicitando al presidente Luis Abinader, agradeciendo a los que votaron por él y luego también estuvo haciéndole su llamadita y se grabó, haciéndole la llamada al presidente, felicitándolo por haber ganado. Esta victoria del presidente Luis Abinader es gracias, en gran parte, al apoyo de 20 partidos políticos aliados del PRM, señores. Yo ayer comentaba que es increíble, cuando fui a votar, yo me tomé mi tiempo cuando estaba en la urna, más de lo normal, estuve viendo la boleta, la miré con detenimiento, y me sorprendió la cantidad de caras del presidente Luis Abinader en esa boleta. Eso es increíble, eso era una boleta de Luis Abinader en todos los partidos, todas las alianzas que hizo el PRM, que definitivamente, como se dice en inglés, Iván, make or break esas elecciones. Lástima que Barra Gabriela no está aquí para que la repita. Para que la repita. Básicamente, como la incidencia de estos partidos pequeños, que a veces no vemos la grandeza o la importancia de estas alianzas, pensamos que porque son partidos pequeños no son tan importantes, y no es así porque definitivamente que hicieron la diferencia con el presidente Luis Abinader por estar apoyándolo y por tener su cara tan repetida en esta boleta presidencial de estas elecciones 2024. Como ya dijimos al inicio, esta jornada de votación se desarrolló sin incidentes, verdad, grandes, notables. Fue considerada, como bien dijo la doctora al inicio, un ejemplo de civismo. Así me gustó como así mismo lo puso CNN de Chile. Una jornada de ejemplo de civismo en la República Dominicana. Y yo entiendo que así fue. Nunca va a ser blanco o negro. Nunca vamos a tener unas elecciones perfectas porque nada en la vida lo es. Definitivamente que siempre algo puede pasar. Pasaron cosas. Las mencionamos ayer. Vimos personas tratando de robarse urnas. Se detuvieron un par de personas porque se encontraron comprando cédulas. Algunas se desmontaron o se desmembraron unas carpas falsas de ventas de comidas y de medicamentos de la Cruz Roja que finalmente no lo eran, entre otras cosas. Pero en su mayoría creo que pudimos tener unas elecciones tranquilas, sobre todo nosotros que estuvimos preocupados porque hablamos tantas veces de que luego de que la Alianza Rescate de RD había dicho que se encontraba carpas, que las iba a desbaratar, que las iba a destruir, eso realmente pudo haber sido una amenaza y pudo provocar algo terrible. Y gracias a Dios no ocurrió. La Junta Central Electoral pues informó que Abinader obtuvo, aquí tengo el 58.44, pero vi la última foto de la Junta y veo que Abinader está ya en un 59.22%, con 909.379 votos. Es la última imagen que tengo por aquí con relación al conteo. Leonel Fernández tuvo un 26.86% con 412.462 votos. Y Abel Martínez un 10.73% con 164.753 votos. Señores, yo estuve viendo ayer un video y quisiera encontrarlo para pasarlo a producción, para ponerlo. No sé si ustedes chicos, la doctora Iván, vieron este video. Usted sabe que los políticos tienen que cuidarse. Cuando usted ocupa un cargo público, cuando usted es candidato, cuando usted aspira a la presidencia, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está diciendo, porque como todo se graba y todos somos reporteros y todo se guarda y aparece y hay un YouTube por ahí que guarda las cosas, tiene que tener cuidado. Ahí salió Daniel en un momento a decir que el partido que quedara de tercero iba a desaparecer. ¿Y quién quedó de tercero? Que ellos como partido, si pueden bajar aquí por favor, que ellos como partido tenían que quedar de primero el PLD y si no quedaba de primero tenían que quedar de segundo porque el partido que quedara de tercero iba a desaparecer. Parece que Danilo tiene una convicción tan grande de que la fuerza del pueblo no se iba a levantar y no iba a conseguir los votos, que él estaba seguro. Él diría, bueno, si yo no gano y gane el PRM, definitivamente me quedo de segundo y la fuerza del pueblo de tercero y ellos van a desaparecer. Pues Danilo, ahí te sacaron tu videíto y ya usted quedó de tercero. Increíblemente, yo estoy sorprendida. Yo no sé si fue que no había otro candidato que Abel, si fue que el tema era Abel o si el tema era el partido porque sabemos que ya el pueblo dominicano tiene un tema fuerte con ese color morado, pero de verdad que la fuerza del pueblo duplicó, casi triplicó lo que obtuvo el PLD. Hay que ver qué tan ciertas son las palabras de Danilo Medina que él es el mismo que dijo que la reelección para él sería como coberse un tiburón podrido. Y se lo comió. Ah, bueno. Continúe ya. Y hay algo particular, ahí también quedó muy claro para el licenciado Danilo Medina de que él no es el PLD. Él no es el PLD, lamentablemente. Él quiso asumir ese rol, ese trajecito como de que por él ser la figura, vamos a decirlo así, de más peso en esa institución iban a continuar los números iguales. Y no es así. Y sobre todo, algo que tú dices, Yamel, y que es bastante cierto, que tú no sabes si el tema era Abel, si el tema era... El rechazo al murado. Una obstinación, y los políticos lo saben bastante bien. Los candidatos no se imponen. Es igual a cuando tú compras un zapato que te queda muy justo. Y tú dices, no, yo me lo pongo, pero mentira. Por bonito que sea y por atractivo que tú te lo encuentres en el momento que lo ves en la vitrina, si te queda apretado, no va, no va. Entonces, con Abel pasó algo igual, es muy penoso. Y bueno, aquí tenemos a Andújar para que luego analice un poco cuál puede ser el futuro de Abel, aunque así como su cara, Lucía, en el día de ayer, creo que va a ser su futuro. Bueno, yo quiero a propósito que la doctora menciona el tema de Rafael Andújar, que está con nosotros, que estoy muy contenta de que está por aquí. Yo quiero que Andújar anote esta pregunta, que se la haré en unos minutos. Señores, Miguel Vargas Maldonado, oficialmente el PRD deja de ser un partido mayoritario, perdió ese título. Miguel Vargas Maldonado y el PRD obtuvieron solo el 0.45% de los votos. Perdieron su estatus de fuerza mayor, de partido mayoritario. Increíblemente, señores, hablamos tanto de Roque Espaillat, pedimos tanto seguimiento a Ramfis Trujillo. Hablamos de que él no podía ser candidato porque vivía en Estados Unidos, porque tiene la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy sorprendida que Roque Espaillat, una persona que yo me enteré de su existencia este año, por lo menos yo, Jamel Castro, 1.39% obtuvo Roque Espaillat, quedando en cuarta posición. Un partido nuevo, 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 una persona nueva, una cara nueva. Yo estoy sorprendida. Yo creo que eso es digno de estudio. Claro, pero también tenemos que analizar algo, algo bastante importante. El PRM se da la victoria con casi en estos momentos un 59%. Sí, ya, 59.22%. Pero el PRM como partido per se quedó en 40 puntos y algo. ¿Cuál es el detalle? Y tiene alianzas con más de 20 partidos. Mi pregunta es, esos 20 partidos que le sumaron casi ese 19, 20%, al partido de gobierno, al PRM, tampoco cumplen la cuota. Tampoco la cumplen porque no tienen ni siquiera el 2% de los votantes que es lo que requiere o está estipulado legalmente. Entonces va a llegar el momento en donde la Junta va a tener que sentarse con números, con calculadoras, sumas, retas, romanjaques y todo lo que es el tribunal electoral porque habrá muchos partidos que van a perder lo que es su personería jurídica debido a que no califica por la cantidad de votantes. ¿Ustedes se creen que es posible que alguien que vaya como candidato a una presidencia saque 1,300 votos? No, eso no puede ser. Señores, pero eso con mi familia yo lo tengo. Y precisamente quiero entrar ahí, doctora. Mire, los ocho partidos de oposición alcanzaron un total de un 41.13% de los votos. Y quiero desglosar porque hay que ser justos. No podemos nada más mencionar los partidos que más suenan. Hay que mencionar a cada uno de los candidatos que fueron para optar por la presidencia. Ya mencioné a Miguel Vargas, Maldonado por el PRD, que obtuvo un 0.45% de los votos. Eso es un total de 6,958 votos. Dice la doctora que casi por ahí ella lo consigue también, unos 6,000 votos. Yo creo que la doctora lo consigue. Vamos a tener que tirar a la doctora para presidente. No, vamos a untarnos todo porque yo creo que la supervivencia de esos partiditos está dada solamente por los ingresos que reciben en cada una de las contiendas electorales que van. Así es. Tenemos a María Teresa Cabrera de Frente Amplio, quien obtuvo un 0.14% de los votos. A Fulgencio Severino del Partido Patria para Todos con un 0.6% de los votos. Señores, eso son 891 personas. Que votaron por Fulgencio Severino está muy fuerte. Eso está muy fuerte. Yo vi una encuesta ayer que preguntaba si uno estaba de acuerdo con que se elimine cualquier partido político que no llegue a un 2%. Tal vez un 2% es mucho, pero por lo menos un 1%, señores. Debe ser porque, mire, 890 votos está muy fuerte. Además, tenemos también al pastor Carlos Peña de Generación de Servidores que obtuvo un 0.63%, que esos son 9.739 votos. A Virginia Antares de Opción Democrática con un 0.52%, con 7.977 votos. Y, finalmente, a Roque Espaillat, mejor conocido como el cobrador por el Partido Esperanza Democrática de Ramfis Trujillo, con 1.39% de los votos. Esos, señores, 21.410 personas votaron por Roque Espaillat. E, increíblemente, aquí habíamos tocado ese tema de que Roque Espaillat estaba bien fuerte en el tema de la diáspora. Y recuerdo que cuando tuvimos a Ramfis hace una semana, ¿verdad, Iván? La semana pasada. Exacto, la semana pasada. Yo le decía a Ramfis, Ramfis, no es porque estás aquí con nosotros. Es cierto que todos los días en nuestro chat de YouTube tenemos personas que escriben, Roque Espaillat, casilla 32, me lo sé de memoria. Sí. Porque, realmente, nosotros tenemos mucha audiencia de Estados Unidos. Y yo dije, bueno, es cierto, parece que en la diáspora hay mucha gente que va a votar por Roque. Pero, ¿qué pasa? Vimos una abstención importante en Estados Unidos. Entonces, no necesariamente fue la diáspora, esos 21 mil y pico de votos. Hay mucha gente en el país que vive aquí que votó por Roque Espaillat. Yo quiero hacer una observación ahí mismo, que mencionaste, pronunciaste la palabra, que se va a convertir en la piedrecita en el zapato posterior a que la contabilidad de las votaciones, o sea, que todo quede ya sellado, es el nivel de abstención. Y yo me voy a dedicar a hacer una comparación a lo que ocurrió en las municipales, excluyendo que el voto del exterior no participó. ¿Ustedes saben por qué? Porque resulta que nosotros tenemos un padrón electoral en el cual existían 8.1 millón de personas aptos para votar, de los cuales 1 millón aproximadamente, 800 y algo, casi 900, estaban colocados en el exterior. Y, por supuesto, cuando tengamos los números finales con los cuales cada partido ganó, de ahí es que se tiene que sacar el porcentaje. Lamentablemente, siempre se habla del famoso 50 más 1, valorando los que fueron a votar. Pero tenemos que hacer el universo de los que estaban aptos para esto. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a tener en realidad lo que es una visión general respecto a nuestra participación y, sobre todo, no fomentar esa apatía, no fomentar esa desidia, no fomentar ese desinterés por involucrarnos en los procesos de toma de decisión de nuestro país. Y, por supuesto, eso va a traer mucha tela por dónde cortar porque cada uno de los partidos y nosotros mismos como ciudadanos nos vamos a tener que revisar. Ahora que la doctora menciona eso justo de la abstención, señores, de los 8 millones de ciudadanos que estuvieron convocados para votar en estas elecciones 2024, se emitieron 2.7 millones de votos con un 40% de abstención a nivel presidencial. Yo creo que ayer doctora Nelson y Colombia hablaban de como en algunos países Nelson decía que definitivamente no entendieron la importancia del voto, no entendieron la importancia, ese deber que tiene la gente de votar y tuvieron que poner el voto obligatorio. Yo entiendo que en este país si hay que llegar ahí, deberíamos hacerlo porque... Celebrar una victoria, doctora, perdón, y no para quitarle mérito a nadie, porque al final si usted ganó, usted ganó y ahí están los números. Pero celebrar una victoria con un 40% de abstención de una población, que ese 40% de la gente que no votó se va a seguir quejando... Y va a ser más. Oye, me va a ser más. Pero tú sabes que es lo grave, que las elecciones se preparan para 8 millones. Y estamos hablando que hay un sinnúmero de recursos que se gastan de manera exorbitante para, entre comillas, entendiendo de que todo el mundo va a votar. O que por lo menos van 7, doctora. ¿No te imaginas? ¿Qué van a hacer? Una pregunta. Ay, Dios mío, yo dando ideas. Ustedes saben que soy un poco creativa. Vamos a tomar todas esas boletas que queden, por favor, y vamos a reciclar y vamos a hacer algo que sea útil, porque van a quedar alrededor de 6 millones de boletas de cada renglón presidenciales. Van a quedar 9 millones, no muchísimo, 18 millones de boletas. Van a quedar presidenciales de diputados y de senadores. Pero también quiero hacer un llamado ahí mismo a todos los que con mucho gusto colgaron con su propaganda política. Yo hoy me voy a pronunciar. Yo quisiera ver cuál, excepto de Omar, que empezó su campaña de quitar toda su propaganda y empezar a donar el material para hacer casitas para perros, para animales desprotegidos. Yo voy a ver quién va a empezar a quitar eso. Porque le estaban quitando en la campaña para hacerle la maldad a su... Para opacar y que no se promuevan. Entonces vamos a ver ahora quién lo va a hacer, pero... Doctora, y ese tema que usted menciona es importante y como aquí nos ven, ojalá que este tema se replique en algún otro medio de comunicación, algún periódico o algún político lo vea y tome nota. Aquí debería ser obligatorio. Lo primero es que se supone que está prohibido tú colgar letreros donde hay viviendas, tengo entendido, o en la calle, como que no se puede crear ese ruido visual que nosotros tenemos en la calle y tú no deberías colgar esas pancartas pequeñitas que ponen en los palos de luz y en las calles y demás. Primero, supuestamente esos afiches no se deberían poner, pero todo el mundo los pone, ¿verdad? Ahora, bien, sabemos que Omar lo quitó, hizo sus casitas de perro, excelente. Yo entiendo que debe ser obligatorio que ahora, a partir de hoy, lunes 20 de mayo, todos los candidatos que estuvieron pegando esos afiches, manden a un equipo a la calle a salir a quitarlos, porque esos letreros duran ahí años. Y tenemos unas calles feas, que ya de por sí tenemos unas calles con unos cables, ese cableado eléctrico terriblemente horrible que tenemos en este país, en gran parte de la ciudad, y que entonces a eso lo decoremos más con estos afiches. Yo vivo de Gonzalo en estos días. A eso me refiero. De Gonzalo Castillo vivo en estos días. Y todo ese material puede ser reciclado y de ahí sacar algo que sea bastante útil, porque nosotros sabemos, aunque aquí todavía no se han implementado, que inclusive hay casas, hay viviendas que se elaboran con materiales plásticos, materiales reciclados, y pueden ser de muchísima utilidad. Pero, realmente, eso tenemos. Algo que yo sí quiero comentar para reforzar un poquito, Yamel, todo lo que tú has dicho, es que se dieron tres situaciones muy particulares y que tenemos que aplaudir, y hay una que tenemos que llamar la atención primero, que es la primera vez que en nuestras contiendas electorales se permite el voto a los privados de libertad. Esa es una. Dos, que se instauró lo que fue el voto en casa para 98 personas que tenían altas dificultades para trasladarse, ¿verdad? Y tres, que algunas boletas, en algunos lugares estaban las boletas para personas con discapacidad visual, que es con relieve. Sin embargo, ocurrió una nota bastante desagradable y muy penosa, y ahí entra la psiquiatra, y es lo que le pasó a Francina Hungría, en donde ella, tenemos una llamada, tenemos una llamada, vamos a tomarla, muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buen día, Mariñez. Buen día, Mariñez. Yo espero que tú hayas sido de la gente que votaste y que estaba viendo la transmisión de nosotros ayer. Ay, claro. Ay, yo ahí a mi amigo Nelson con su pelacaco. Pero ya tú estás atrás, Mariñez, porque Nelson está pelado hace muchos días. Hace un tiempo. Mariñez, dime qué te pareció el proceso electoral y dime si ganaste. Yo llamé ese día, yo llamé el mismo día que él se peló. Para hacerle su bullying. Mariñez, dime qué piensas de los comicios, qué te pareció todo. Bueno, un acto de civismo, debemos felicitarnos nosotros mismos. Lo hicimos excelente, uno más. ¡Ganó más! Gracias a Dios. Y nada, felicidades para todos nosotros. Lo que no ganamos, ganamos en civismo. Y cuatro años más, gané. Y para adelante. Así es, muchas gracias, Mariñez. Gracias por tu llamada, Mariñez. Miren, para concluir lo que decía de Francina Hungría, hoy incluso forma parte de lo que son los principales titulares, porque al colegio electoral donde a ella le tocó no habían de esas boletas, esa facilidad. Y resulta que todos sabemos que ella tiene una discapacidad, en este caso una limitante visual, en donde no se le permitió el asistirse y ella dañó la boleta porque no tenía lo que era una exactitud espacial. Y resulta que no quisieron reemplazársela. Así es, tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Buenos días. Buenas bendiciones, Alejandro, desde Conérico. Es para darle muchas bendiciones al país entero, al programa de ustedes que ayudaron mucho a la democracia, que fueron imparciales. No estaban ni con uno ni con el otro, estaban con lo justo. Que Dios lo bendiga, su programa, a la doctora, a la jovencita Yamela, a usted y a los demás. Gracias. Y aunque a veces quizá tuviera un ching en contra conmigo, pero bendiciones. Ustedes son bendecidos. De eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia. Bueno, pero ¿por qué Abinader quiere coger un 70%? ¿Qué es lo que quiere decir? Un caudillo. Quiere hacer el presidente eterno. Más adelante hablaremos de eso. Mientras tanto tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días, ¿cómo están todos? Buen día, Alba. Desde que llama a una, llama a la otra. Alba y Marínez son gemelas. Nosotros contentos de tener ese hermandad de audiencia. Adelante, Alba. Es que estamos en competencia, pero en distintos escenarios. Así es. Alba, ¿qué te parecieron los comicios? Bueno, honestamente, ok, me alegro que pasaran sin mayor problema de gente peleándose ni nada por el estilo. Pero, lamentablemente, no fue la democracia que ganó. ¿Quién ganó? ¿Por qué? Sí. Porque eso se veía venir. En el 18 de febrero se dio una probadita de lo que iba a venir. Entonces, en muchas, yo fui testigo que había muchísimas boletas con la cara del presidente marcadas. Entonces, esas fueron algunas de las anomalías. Pero, nada, vamos a ver cuántos más millones de dólares van a coger prestados sin ver en qué lo van a utilizar. Y lamento por la gente que no tiene nada en mi país, que no tiene dinero para pagar un doctor, o que tiene que comprar medicamentos en un hospital. Y, además de eso, vamos a ver cuántos de los millones que se han tomado prestados se van a utilizar para ayudar a personas que no son dominicanos. Así es que yo deseo mucho a Dios que nos ayude a nuestro país. Excelente. Gracias, Alba, por tu postura. Esto es algo que nos llama como lo hace frecuentemente. Mira, Alba dice una cosa importante y es de los que no son dominicanos. Justamente sobre esto, el tema especialmente de los vecinos de TIC que tenemos. Tenemos sumamente estridentes publicaciones en diferentes periódicos. Al reelegirse Luis Abinader, inmediatamente salió una plétora de artículos interaccionales que tienen que ver con que Luis Abinader, supuestamente, entre grandes comillas, empezando por el Novelis, una publicación haitiana, que tilda que la victoria de Abinader se debió a su campaña anti-haitiana, que se debió a que está haciendo teatro de eso. Y eso está por discutirse porque entendemos que no es así. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla de dónde? Sí, de aquí, de Yaguate. Le hablo a Jesús Amir. Jesús, ¿qué le parecieron los comicios? Sí, me parecieron muy bien. Muy físicamente fuimos a votar, todos tranquilos. Sí. Sí. Sucedió lo que tenía que suceder. Yo quedaba siempre la encuesta. Así es, Jesús. Salúdeme a la gente de Yaguate y le mandamos un abrazo desde aquí. Yo quisiera que la gente de San Juan, alguien de San Juan llame. La gente de Félix que llame. Y nos diga cómo está eso por allá, qué está pasando, cuál es el sentir de la gente. Hasta el momento, las votaciones, ¿verdad? En San Juan, entre Nidio Encarnación y Félix Bautista. Nidio Encarnación con un 48.45% y Félix Bautista con un 49.70%. Así es, estamos actualizando esa información justamente ahora. Tenemos a Félix Bautista con 53.6%. Lo que sucede es que estos datos van cambiando, van fluctuando cada boletín que se emite. Pero cuando estaban en esa puntuación, tenían 300 y pico de votos de diferencia. Así es, señores. Vamos a seguir con las llamadas, pero mientras tanto les decimos lo siguiente. Yo vi una publicación sobre eso, Yamel, donde hablaba que estaba muy cerca la puntuación entre uno y otro. Y la gente puso un comentario. Bueno, ahí es cuando a Félix se le pone... Bueno, no voy a decir lo que era. Ahí es cuando a Félix se le aprieta la cuestión. Sí. Los teléfonos siguen abiertos para gente que tiene opiniones de qué le parecieron los comicios. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Le habla Víctor Hubiera desde Marieta, Georgia. Adelante, Georgia. Buen día, Víctor. Sí, mire, yo intenté, mi esposa y yo intentamos votar aquí en Georgia, en el centro de votación nuestro. Y estamos registrados en San Pedro de Macorís. Cuando nos acercamos al centro de votación para votar observado, y esa fue mi primera observación, al rato volvieron y nos dijeron, no, usted no puede votar. ¿Por qué en el exterior no se permite el voto observado para personas que están en esta circunstancia? En cuanto a la abstención en el extranjero, uno de los problemas es que nosotros tuvimos que viajar cerca de una hora para ir a votar al centro de votación. O sea, ese porciento exagerado de la abstención, como lo consideran en el exterior, no es objetivo. Sí, sí, eso es un tema. A mí me tocó hacer esa periplo cuando estaba en Nevada, viajar a California, a Glendale, lejísimos por ahí varias horas para poder votar. Y eso ocurre. La gente que puede hacer eso es que se encuentre un coro de dominicanos, una gente de un partido que te lleve para que votes. El tema del voto electrónico es una de las cosas, de las luces que pudiese tener. Tenemos también la sombra de que puede cometerse fraudes en ese sentido, pero tener un voto electrónico puede facilitar esas cosas porque no hay que estar transportándose horas para votar en otro país o de una provincia a otra. Iván, yo quería agregar que tal vez en el futuro tenemos esto nuevo del voto en casa. Sería bueno que en Estados Unidos se pueda implementar eso porque efectivamente, ayer lo hablábamos también, que fuera en Estados Unidos las distancias son demasiado largas. Entonces, de aquí a allí es una hora. Y la solidez de la parte tecnológica es más robusta que aquí, la tecnología. Exactamente. Entonces, sería ideal que para las próximas elecciones de 2028 podamos tener otra opción. Tenemos una llamada. Buen día. ¿Quién nos habla desde dónde? Buenos días. María de Senichor. Adelante, María. Sí. A mí me parecieron muy bien las elecciones de ayer. ¿Y podría agregar algo? Sí, claro. La señora que llamó, no sé dónde ella estaba cuando el gobierno del PLD se está quejando de que no hay medicina, ni hay las cosas básicas. Muchas gracias. Gracias a usted. Alba, ahí tienes respuesta, Alba, ¿para qué verdad? Quiero aprovechar para actualizar los resultados de San Juan de la Maguana, que bueno, el monto que dije hace un ratito es de hace ocho horas. Actualizado el monto, señores, Félix Bautista por la fuerza del pueblo tiene un 53.63%, un total de 57.230 votos y Nidio Encarnación, por otro lado, ya con un 44.76%, un total de 47.759 votos. Es decir, Félix Bautista le lleva 10.000 votos ahora mismo a Nidio Encarnación. Yo entiendo que era momento ya cambiar, que había que darle la oportunidad a otra persona. Qué pena que estando tan reñida la competencia, como quiera, Félix Bautista siga arriba. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla desde dónde? Desde Niguas. Adelante. Adelante, Niguas. Venga, oye, Manuel, mi opinión es sobre el presidente, que yo espero que la canata familiar, él tome consideración, ya que él se eligió como presidente, porque se ve que no es malo, porque todos votaron por él. Así es. Así es. De a la gente de Niguo. Bueno, a usted que está ahí con Manuel, espero que Manuel haya venido a escuchar lo que usted dijo. Mire, nosotros, el tema de la canata básica familiar es algo que nos preocupa a todos. El tema de la inflación, el tema de la tasa del dólar y de cómo podemos mantenerla como está, a pesar de los pesares. Esas son cosas que preocupan a la población dominicana en este nuevo periodo que va a estar el presidente Abinader. Nosotros estamos en la expectativa de cuál va a ser el cambio. Él dice que el cambio continúa y vamos a ver si el cambio va a ser positivo. Yo quisiera llamar, hacerle un llamado a todos los que nos escuchan. Tenemos otra llamada, por favor. Sí. ¿Quién nos habla desde dónde? Buenos días. Quiero exhortarle a que continúe con el proceso de la alternabilidad, porque asistí en el 1962 a la campaña que ganó Juan Bosch. Asistí en el 86 cuando perdió. En el 65, cuando la revolución, salí para la revolución, no pude llegar porque llegaron 42.000 marines. Y viví todo ese proceso y exhorto al pueblo dominicano que continúe con la alternabilidad. Nosotros votamos ayer, mi esposa y yo. No decimos por quién, porque ni siquiera ella sabe por quién yo voté. ¡Cómo! Y yo no sé por quién ella votó, pero sabemos que hicimos derecho al voto, que lo mejor puede haber para un país. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo tiro eso, así yo voté por fulano y fulano y fulano. Queremos llamar a todos nuestros televidentes a que se sigan conectando, y esto es una muestra fiel del compromiso que quedó demostrado ayer de este equipo de Una Nueva Mañana, donde tuvimos más de 20.000 seguidores. Por favor, conéctense en nuestro canal Al Tanto TV. ¿Tenemos otra llamadita? Buen día. Buenas días. Adelante. Sí, buenas. Adelante. ¿Quién nos habla de dónde? Sus comentarios sobre los comisos, por favor. Yo quiero saber más o menos la candidatura de Omar Fernández y Guillermo Moreno en el distrito nacional. ¡Ay, pero usted no sabe eso! Ya ganó Omar Fernández. ¿Usted no la dio en la última hora? Gracias. ¿Omar Fernández le ganó a Moreno? Sí, así es. Aquí van los datos. Mire, esta, bueno, reñido el asunto, reñido porque, bueno, usted sabe la inversión que se hizo hacia la candidatura de Guillermo Moreno. La gente está muy contenta porque no se pudo imponer el poder político, el poder de un gobierno, ante la voluntad del pueblo. La gente y la gracia de Omar, Leonel Fernández, se impuso y es el ganador de la senaduría, de la capital, de esta circuncreción, y es la más importante que tiene el país a nivel senatorial. Si producción tiene unos números más actualizados, el último que yo tengo aquí. Sí, le vamos a dar a ese televidente, más adelante, el último boletín de esto de la senaduría en la capital. Adelante, sí. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Buenos días. Le habla Ana Matías desde el Dr. New York. Para felicitar al presidente Abinader y además felicitar al cobrador que se tragó a Miguel Vargas. Pase buen día. Gracias. Bueno, ya lo dijimos, gracias por su llamada. Actualizando, Iván, los números de los senadores en el Instituto Nacional, o el senador ganador, más bien Omar Fernández. Ya Omar Fernández, un 56.20%, con un total de 254.661 votos, muchísimos votos, y Guillermo Moreno, con un 39.77%, con un total de 180.193 votos. Creo que lo que me comenta producción es que faltan ocho colegios por computar. Ya eso no se va a mover mucho más de ahí. Omar Fernández estuvo celebrando anoche, lo vimos ahí en Funglodi, abrazando a su padre, pero Leonel Fernández, feliz y contento. Pero yo voy a decir algo que quizás ustedes a mí me van a decir. Entonces la oposición votó por Omar. Porque para Omar haber ganado, la oposición en Santo Domingo debió de haber votado por él. Y eso lo dijimos nosotros aquí. El único que votó del PRM, los que votaron del PRM por Guillermo Moreno, son los fanáticos. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla desde dónde? Buenos días. ¿Sus opiniones sobre los comisos? Sí, buenos días. Desde Samaná, un saludo a todos, Iván Jael, el colega desde Cine, y todos ahí en el club. Aquí en Samaná, las votaciones se dieron en total calma. Todavía hasta las 3 de la mañana estaban celebrando los candidatos a senadores, a diputados de la demarcación de Samaná, una gran algarabía, hasta altas horas de la madrugada, todo en paz. Y desde tempranas horas de la noche, ya el mapa se teñó de azul. Muchas felicidades a ustedes, a todo el club de Colombia Alcántara. Un saludo desde Samaná. Gracias. Gracias desde Samaná. Un abrazo para todos ustedes allá. Ahora empieza el lío. Digo el lío, porque así ocurrió hace cuatro años atrás, de que ciertamente pueden estar ganando los diputados de X partido, pero ahora viene el conteo individual para ver al final cuáles quedaron siendo de cada circunscripción, porque se estaban postulando varios diputados del mismo partido en diferentes lugares. Sí, claro. Entonces, ahora viene la otra parte y estamos a la espera. Ya lo de los senadores, que sí, era una votación que salía a primera instancia, pero la de los diputados, la confirmación y corroboración de cada uno en persona, todavía estamos a esa espera. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla desde dónde? Margarita Peralta. ¿Su opinión no es sobre los comicios? De nuevo Dajabón. ¿Perdón? De Dajabón. No me para felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Me imagino que usted vio a Varga Vila por allá, nuestro corresponsal estrella, que estuvo cubriendo las elecciones en Dajabón. Dajabón, señores, que fue también una provincia importante en esto de las elecciones. No sabemos la situación de Sonia Mateo. Producción nos apuntará qué ocurrió exacto. Nosotros vamos a estar hablando de Dajabón con Varga Vila Riverón, que estará en el teléfono, dándonos actualización de qué ha pasado en Dajabón en esas elecciones 2024. Y una de las notas también que llamó la atención fue que Margarita no pudo votar. Ah, no, eso fue un escándalo. Ella se excusó. Eso fue un escándalo. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Para la próxima presidencia, Omar Fernández. Adelante. Que va a ser el próximo presidente de la República. Ya él dijo que Omar Fernández va a ser el próximo presidente de la República para el 28. Eso es posible. Eso es posible. O para el 32, porque él tiene tiempo. Vamos a darle un chance. Vamos a ver cómo el panorama político se desenvuelve. Muchas cosas pueden pasar en un periodo de cuatro años. Vi un meme interesante con Donel Fernández con una barba blanca y el pelo blanco que parece Santa Claus diciendo. Voy yo. Soy yo todavía. Bueno, ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla desde dónde? Sí, buenos días. Hablo desde Puerto Plata. A la novia del Atlántico. Adelante. Sí, buenos días. ¿Sus opiniones? Estamos felices y contentos porque todo pasó bien. No tuvimos ningún tipo de inconveniente. Pero sí, una respuesta a la señora que dice que tenemos medicamentos aquí. Esos somos las personas de clase media que ya no somos media alta sino media baja pero sí tenemos seguros y tenemos acceso al supermercado y a cosas donde otros no pueden, los pobres. Pero hay mucha gente pasando trabajo aquí. No lo podemos negar. Sí, eso es así. Saludos a la gente de Puerto Plata. Vladimir Kukizun. Estaban ahí hablando la gente tuya, la gente de clase media. No lo podemos negar.